Hace calor, la música suena bastante bien Me juré por mi amor, mientras la vamos a pasar mejor ¡Eso! Yo estoy aquí, me desesperando que llamen Todos los días Bueno, ahí estamos, friendo Yo, ¿qué dije antes? Las pasé primero por Aguaca ¿Aprendió Nacho? ¿A qué? A hacer esto Sí, más vale, yo una vez lo hice Muy bien Pero la hice hervida y después al horno Bueno, y esto es simplemente, lo ponemos acá a freír ¿Le voy a dar un guarnatip? Sí Otro guarnatip Cuando usen palitos de brochet Antes los ponen en un recipiente con agua Que se hidraten bien Entonces cuando ustedes lo ponen al horno Después lo va a usar para el horno, lo que sea No se prenden fuego No se van a quemar Ah, qué bueno ¿Vio? Guarnatip Bueno, ahí tienen las dos casas de la berenjena Y la papita ¿Vuelta, vuelta? ¿Qué es eso? Esto sí, es un platito nada más Cada lado para que se cocinen y nada más Se hagan crocantes Bueno, voy a probar A probar se ha dicho Este tiene arroyo maní Y este... Verdurita Este son todas verduras con champiñones y salsa blanca Y este tiene arroyo maní, tomates secos, aceitunas verdes Voy a probar primero el de la arroyo maní Un poquito de albahaca ¿Puede ser? El que usted quiera Este más le guste Sos socia de congobernación, Marce Así que... Yo ya soy socia Yo ya les conseguí el local Era muy grande el local Era ideal Ideal Para las mesas que queremos nosotros Claro ¿Era para seis mesas, Marce? Dos mesas de cuatro Hay que armar la cocina, claro Hay que armar la cocina, Marce A ver, a ver ¿Habrá? ¡Ay, para brisa! ¿Estás sabroso? ¿Vos te sacó el entramos nosotros? Sí, en ese orden Y voy a probar este también Sí, pruebe esa, por favor Tomálo, chito Salseen blancamente Bueno ¿Querés que corte y se lo comemos? Dale, hace unos cubitos Unos cubos mate Sí Bueno, ahí viene ¡Ay, chicos! No hagan ruido contra el plato que me da Y los dientes A mí también Eso es delicado ¡Ay, no muevas! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Anda! ¡Claro! ¡Come comida! ¡Dale! ¿Me llama? Dale, ¿qué? No, molecular ¡Osto molecular! ¡Olete un vacío! ¡Vamos! Marcela sigue comiendo No, quiero probar el otro ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Más bien! ¡No, me encanta que siga comiendo! Me salió muy rica ¿Me salió rica? Me salió muy rica Digo, la berenjena A dar papi Se saca, se va sacando ¡Uuuh! Papa espiral, papa espiral Acá tenemos más Acá tenemos más, mire Acá pongo otra que está calentita Acá te escuchamos La papa espiral ¡Qué rica la papa espiral! Para los días de mosquitos Es pa' compartir ¡Claro! ¡Está pa' compartir! ¿De bote? Gracias, Marce Un éxito, Jim ¡Pruébate, Guarra Montes! Tomá Y además que la viven con la gente vegetariana Que está bien ¡Claro! Y hoy es como Es muy vegetariano esto Es muy vegetariano Yo me quedo con la de la roya manía Ah, muy bien Que era mi preferido Desde que lo anunciaste Y no me quedó bien Yo con la verdura Yo con la verdura me quedo Dos millones de la verdura Y la de la roya manía, sí Bueno, nos vemos mañana Ha sido todo por hoy Mañana a las diez Es en punto En el canal de la ciudad